...mía, no se ve. Va. Le voy por el micrófono. Le voy por la cabana. Vámonos. 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 Aquí les va a cantar los coritos a Luguito. No hombre, guayito, 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 guayito. A ver, Gontuqui, la sala. Vení, cierre, vení. Ahí viene Gontuqui, pues, va. Tanta chingadera. Quédate los recos. Quédate que encuentre los coritos. Ya se los he de memoria. A ver, ¿quién dice? ¡Aleluya! ¡Alamados hermanos! ¡Que hunde el guado! Y recuerden que este viernes, nuestra declaratoria parte 2. Y así que el siguiente día amaneceremos de goma. Y así, hermanos. Recuerden que si me miran a mí. ¡Ese es el otro guayito de culo! ¡Saque todo esto quizá! ¡De goma, por favor! ¡No hay ni el trago! ¡Porque solo el trago se lo va feliz! ¡Y empezamos! ¡Aleluya! 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 ¡Véngame por acá! ¡Vámonos de mejorar! ¡Vámonos con el huevo hermanos! ¡Vien! ¡Haleluya! ¡JES! ¡AleluyaPP��! ¡JES! ¡ Shaheen ove todo el nyero gato! ¡Furran esa derecha! ¡Sleaye! A ver hermanos. Quisabá un micrófono. ¡Diga los fútbol y los seniors Juanos! ¡ 갑자기 wstato! No te digo, no te digo, no te digo, no te digo Adelé, hermano Entonces vamos a cantar el corito que dice Todo el Padre hacia lo preferí Hasta mí Hasta mí La vida pasa Todo se acaba Todo el Padre hacia lo preferí Hasta mí No te digo, hermanos, esta noche le he encontrado Y por eso hermanos, le damos gracias a los hermanos de la Rocante Y tu producto y de mi hija Y vamos a dar gracias con el tonito que dice a la pared, a la pared, a la pared, a la pared A la pared, 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 a la pared Yo se mire, yo se mire a robozar Ahí estaba el guapo y todos empezaron a chupar Uno tomaba, otro tomaba Pero todos empezaron a chupar Y a la vare, a la vare, a la vare A la vare a robozar Yo se mire, yo se mire, yo se mire Yo se mire, yo se mire a robozar Y a la vare, a la vare, a la vare Y era entre uno, se iba a saltar De su mismo mierda, sin Cristo, aleluya Pero con lo cual le digo Escucha, Cristo es un problema Que la niebla va a tocar antes Aquí no tenemos el tiempo para avanzar Por eso damos gracias con el comiso que hice Cristo tiene piso, con Cristo yo me voy Cristo tiene piso, con Cristo yo me voy Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Todos le veremos Todos chuparemos Y mormicaremos Cuando Cristo venga Todos le veremos Todos chuparemos Y mormicaremos 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 ¡Aleluya! 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 La fe de calor a la pobre son Una dorada que se expulso el teclado Amanece el tirado se desvina Uno encima de los huecos dos ¡Aleluya! Amanece el tirado se desvina Uno encima de los huecos dos ¡Aleluya! 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 Con사� rabia... Con alegría señor Ya no viene con alegría señor Lo que busca que la buena señor Trinando los papás y amor Y por eso, hermano, 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 yo lo sigo abriendo a decir su canto, que aquí me corte en Guadaluña. ¿Dónde está mi ataca? ¿Cómo está? Un saludo y con suave de las hermanas que no quiera. Y por eso, damos gracias con el chorizo que dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!